Hola brecheros, como están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal Y bueno, el día de hoy estoy desde mi cocina, otra vez No es que me guste cocinar, pero hoy estoy en mi cocina otra vez, pero hoy será porque estoy antojada de un arroz con leche Y mi querida madre no me lo quiere hacer, entonces yo voy a tener que hacer y ella me va a tener que decir Que usar, que condimentos se usan para hacer un arroz con leche Y ella solo me va a estar diciendo que yo tengo que echarle y yo voy a poner mis manos para hacerla, ok? Y bueno, vamos a empezar con el video Después de cumplir uno atrás del cinto Pues aquí está la olla que yo voy a utilizar, yo voy a añadir 5 tazas de agua Yo no voy a hacer mucho, yo voy a hacer poco Porque solo voy a usar una lata de leche carne Voy a echar 5 tazas de agua Una Hay gente que lo hierve en primero con un poco de leche, según mami 4, 5 Y 5 La prendo Esta La estufa Prendo la estufa Es una taza normal de café Por si quieren saber el tamaño de la taza En Santo Domingo le dicen pozuelo Y eso es lo que usan para medir el arroz Y ahí dicen que hay media libra Ok, entonces vamos a media libra de arroz Espera, espera Pero por lo menos lávalo Para que ustedes vean que es la primera vez que estoy haciendo esto Hay que lavar el arroz Bueno, yo sabía que no hay que lavar el arroz Bueno, yo sabía que no hay que lavar el arroz Para el normal, pero Para este, Bobby no me dijo nada Después de echarlo lo muevemos un poquito ¿Cuánto? Ah, sí Está tan larga Tres canelas Es bueno que esté para la canela Cuatro Me dijiste Cuatro Y la ñepa La ñepa La ñepa Y el vi, déjalo que hierva Y la leche, ¿para cuándo? La leche, ¿para cuándo? Para ya de último Y el azúcar también Ajá Tú le puedes echar un poquito de azúcar a la hora O le eche un poco de azúcar Para que hierva Oja un dulce Y el anillo para cuándo? Le voy a echar una cosita de esta Que es como de lo que se coge la leche Para los bebés Ok, una tapa ¿Vieron? Le echo un chin de sal Le echo un poquito de sal Muy lista Ya Lo muevo un poquito más Los tapos Y va a hervir Señor, ustedes tienen que estar aquí Para apreciar el olor de esto Esto tiene un olor riquísimo Tiene que ser la canela Que le da ese olor así Dejar que esté hablando Debo usar una tacha de leche normal Para que se siga ablandando Le voy a echar otra Porque estaba muy seco Le eché otra Porque estaba muy seco Que el arroz siga ablandándose Bueno Es posible que le echen más agua Para que ablande completamente el arroz Yo tuve que echarle Dos tazas de leche normal Y dos tazas de agua más Para que el arroz Se ablandara mejor Porque se empezó a secar Mantenerse moviendo el arroz Para que no se pegue Y después de que yo le eché eso Yo lo dejé abierto Destapado Sin la tapa Para que No se me bote Y estar pendiente Para que la leche no suba Y se bote Mami lo estaba probando Para saber cuánto le tengo que echar de azúcar Y le voy a tener que echar dos Dos tapas De azúcar Como las que he hecho ahorita Uno Dos Usualmente usamos Azúcar morena Porque es más saludable Pero como no hay Usamos blanca Como se terminó Y lo que había era blanca Y Pues usamos así Miren cómo se ve eso Miren Miren Como dije Cuando hirviera Yo eché la leche de carne Aquí está No sé qué Te veo a la mala Como Como Son peguen Son carne Azúcar Mami Solo bien La vainilla Tú le echaste vainilla Me acarro esto Hasta color le dio esa leche Echa una tapa de vainilla Ola Esa dos Le voy a echar una tapita de vainilla No, esa no Le voy a echar otra tapita de vainilla Ya Esa no Ah, bueno Tres tapas de vainilla Viste que Este vídeo me va a dar más Ah, porque Tú no me dices cuál es Día dos Yo se lo voy a vaciar ahí Oye Media cosa ¿Por qué? ¿La vainilla le dio más color? La vainilla le dio más color Esto se lo voy a echar otro poco de sal ¿Cuánto? Ok, yo sí Ok Dejar que hierva un poco Mover un poco esto Y dejar que hierva Que hierva Hierva Que hierva Ya se está poniendo espeso Y esto casi está Señores Y esto está más que listo Para consumirse Ah, se fijaron En las tazas De los timones Bueno, esa es la mía Eso fue Mami, Rachel Andan por ahí un día Y se contaron eso Mami, dice Mami, esta carita feliz Esa es la de Mami ¿Qué es eso? Bueno, esa es la de Rachel Esa de quién Esa supuestamente Era de Diana Pero la intercambió Con Mami Y esa es la de Diana Esa es la de Mami Y bueno, sí Listo para consumir Normalmente Eso se come con pasas Eso se come con pasas Pero No hay pasas aquí Entonces Me tocó así Bueno, pues señores Así quedó el plato Antojo complacido Mira cómo están los platos Allá de Arroz con leche Bueno En verdad Tú le echas azúcar Dependiendo del dulce De lo dulce Que a ti te gusta Porque no estaba tan dulce En verdad Pero me gustó así Que no subiera tan Con tanta azúcar Y bueno Espero que les haya gustado Este Tutorial No sé De cómo hacer un arroz con leche Y bueno Nos vemos en otra edición En otro video Nos vemos la próxima semana Bye